¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Fíjense que me encuentro bien contento porque hace unos días fue mi cumpleaños y quisiera primeramente aprovechar este video para agradecer a toda la gente que me estuvo felicitando. La neta, a través de Facebook, de diferentes redes sociales me estuvieron mandando mensajes, me estuvieron etiquetando en diferentes publicaciones y les agradezco un chingo. De verdad yo estoy bien contento porque ya cumplo 30 años, como dirían las abuelitas, entro, cumplo 29 años y entro a mi año 30. Pero sinceramente me siento muy bien, me siento muy contento, afortunadamente de salud estoy bien, estoy totalmente agradecido con ustedes por todo el apoyo que me brindan. Estoy bien agradecido con Dios por tener a mi familia, por tener a mis papás, por todas las bendiciones que nos da o en mi caso que con todas las bendiciones que me rodeo. Y eso me llena de mucha felicidad. Y una de esas cuestiones, fíjense amigos, cómo son, cómo es la vida que hace dos semanas el compa Pablo. Ahorita les voy a hablar más quién es el compa Pablo. Me habló, por ahí me entró una llamada que venía de California. A mí se me hizo raro, yo dije, ¿quién tendrá mi número de California? Y pues ya se presenta el compa Pablo, me dice, No, pues soy el señor Pablo de tal marca, de tal empresa, de instrumentos y de boquillas. Y me preguntó, ¿qué instrumento tocas? Y ya le dije, no, pues el trombón, ¿qué marca ocupas? No, pues le dije, ya Júpiter estoy ocupando. Y me dice, ¿ya has probado los trombones de esta marca? Le dije, no, sinceramente nunca los he probado. Y me dijo, ¿te gustaría que te enviáramos uno para que lo probaras? Y ya nos dieras tus opiniones. O si te gusta, también, pues para que lo ocuparas. Y vemos que de repente subes videos que vas a tocar en diferentes tipos de eventos. Y pues nos gustaría que probaras nuestro trombón. Y yo me quedé así como de que, lo tomé así como de que, no manches, cómo son las bendiciones. Y justamente hace dos días me llegó este paquete. Miren, aquí está. Miren, que es, obviamente, es un trombón, es un trombón en dos. ¿De qué marca? Vamos a averiguarlo. Pues miren, amigos, sí, es un trombón Garibaldi. Quiero agradecerle un chingo al compa Pablo, quiero agradecerle un chingo a Garibaldi Brass también, por hacerme llegar este trombón. Miren, también me hicieron llegar, esto parece ser una boquilla, la vamos a abrir. Y sí, miren, no me equivoqué. Una boquilla Garibaldi. Totalmente original, miren. Ahora sí, vamos a destapar el trombón. Neta, muchas gracias Garibaldi, Garibaldi Brass, muchas gracias por el detalle, detallazo. Vamos a checar cómo viene, a ver de qué colores. Ojalá sea plateado. Lo iba a destapar yo solo, pero mejor no, a ver, para que les muestre también los detalles del estuche. Miren, aquí trae un protector para los, lo que son los cierres, está de doble cierre. Aquí miren. Ustedes van a ver, la primera impresión la van a tener conmigo. La primera impresión, miren. Es plateado, ya lo vi, es plateado. Ahí está, miren amigos, ahí va la primera impresión. ¿De qué lado es? O no la voy a cagar yo y lo voy a abrir al revés. Miren, ahí está. ¿Quieren que les confiese algo? Es mi primer trombón nuevo. El primer trombón nuevo que tengo en toda mi vida como músico. Garibaldi. Y en plata. Miren qué seguro viene. Aquí trae un brochecito para sacar el pabellón. Aquí, a ver, trae una cajita. Está bien elegante el estuche, la neta. Muy, muy, muy elegante. Aquí trae otros broches. Miren, a ver, lo voy a pasar así para que lo puedan ver. A ver, aquí trae otros brochecitos que la neta no sé cómo. Ah, le pico aquí. Le pico aquí también. Y ya está. Miren. Mi primer trombón nuevo. No baches. Miren, ahí está. El trombón totalmente nuevo. Color plata. El pedo es que se va a tener que aprender todas las rolas, chale. Vamos a ver. Vamos a dejar por aquí la maquinaria. Ahorita le quitamos lo que es la bolsita. Aquí vamos a poner la boquilla. Bueno, el protector de plástico que trae. Vamos a sacar el pabellón. A ver este. Ah, me latió un chingo el estuche, la neta. Está bien elegante, miren. Está bien elegante y bien protegido. Vamos a ver el pabellón, miren. Ahí está el pabellón. Y se me cae, ¿no? Totalmente nuevo. Garibaldi. Pues bueno, vamos a armarlo. Y a probarlo, a ver qué tal suena. Un poquito, porque ahorita está la Semana Santa y no puedo hacer tanto ruido, pero ahí les dejo una toma de cómo está el pabellón. Lo voy a armar. Ahí está, amigos. Hasta les puse el flash para que lo observen más de cerca, miren. Como brilla, a la becha. Y fíjense que estaba, antes de probarlo, dije, chale, miren cómo viene, cómo está el émbolo aquí. Se estaba atorando, pues obviamente viene totalmente seco. Y aquí trae más detalles, miren, esto no sé qué sea. Parece como un talif, algo así. A ver, aquí trae un portaboquilla, mira. Protec. ¡Hala! Esta es buena marca. Protec. Aquí está, esto es para la boquilla. Y un aceite, un aceite. No, no viene aceite. Pero ahí tengo yo mi aceite. Le voy a echar tantito aceite y vamos a calar el trombón. Ahí está, les dejo otra toma. Y la boquilla. Es normal, eh. No sé qué número sea, pero es normal, no es doble taza. Pues bueno, amigos, ya tengo aquí armado el trombón. Fíjense que le iba a echar aceite. Y estos dos émbolos respondieron bien. Están un poco duritos. Yo quiero pensar que es también por lo del viaje o algo así. Más sin embargo, chale, como los tíos. Sin embargo, este el primero como que se está trabando un poquito. Bueno, ahorita está respondiendo bien. Miren, aquí les muestro ya bien la boquilla. Es esta. Yo tuve la neta una de estas boquillas, pero la tuve copia. Y bendito Dios, se me hace tener una original. Otro detalle que vi, que miren, al meter la boquilla, la boquilla entra así como que no atora. ¿Ven? Como en los otros instrumentos que la boquilla se va haciendo un poquito más ancha. Y eso no permite que se meta toda, digamos. Esta boquilla sí se mete toda hasta el tope, miren. No queda nadita afuera, miren. Miren. Y no está atorada, pero tampoco genera fugas. Eso quiero pensar. Pero vamos a empezar a checar, a ver qué tal suena. No esté atorada, pero no está atorada. Y no está atorada, pero no está atorada. ¡Gracias! 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 Hay que ponernos a practicar más con los émbolos porque sí están un poquito duros Les digo yo quiero pensar que es por el viaje no tanto es por el trombón quiero pensar eso Les digo ya ya con la práctica les iré diciendo qué tal se va sintiendo en la práctica Ahorita nada más le estamos dando una primera calada así de entrada igual a la boquilla, estoy calando la boquilla porque ni siquiera estoy tocando con la boquilla que yo toco normalmente, esta parece estar un poquito más pequeña, yo creo que esta es como medida 21, me parece porque la que yo estoy ocupando es medida 23 mi copete me se está yendo de lado que tal, escuchan amigos ustedes ahí díganme, a ver y 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 pues bueno amigos yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video quiero agradecer un chingo al compa Pablo quiero agradecer mucho también a Garibaldi Brass por hacerme llegar el instrumento lo voy a estar checando a lo largo de mis videos y les voy a estar comentando todas las experiencias los detalles que me vayan surgiendo cositas así por si a alguien le interesa también este instrumento pues ya tengo un Garibaldi que me habían preguntado muchos también que checar un tromón Garibaldi pues por fin tenemos uno y posiblemente vamos a estar trabajando con este así que pues amigos hasta acá les voy a dejar este este video espero les haya gustado de nuevo gracias Pablo gracias a Garibaldi Brass y nos vemos en un próximo video